buenas noches amigos y amigas este este es el canal el peatón analítico y pues en esta ocasión pues bueno tenemos que seguir hablando sobre forzosamente las dictaduras militares que tenemos en latinoamérica en este caso pues no teníamos ahorita este ninguna pero ahora pues ya tenemos la de bolivia al parecer pues habíamos este pues brincado esa situación vemos que creo que no no podemos como sabe este pues pues retroceder a mí me tocó todavía la época cuando estaban esas dictaduras militares en las cuales pues pues yo era pequeño todavía este en países latinoamericanos argentina en chile y también centroamericanos nicaragua guatemala el salvador y empezaba la guerra como sabe este pues en este caso pues sobre los bloques comunistas y los capitalistas pero realmente nunca me imaginé yo la verdad que iba a regresar algo así pero hoy entiendo que por realmente este como lo hemos venido manejando en mis vídeos anteriores los grupos del poder pues lo que requieren es pues el dominio y en este caso pues las ideologías supuestas a esos grupos de poder pues totalmente no son no pues propicias para sus propios movimientos no y en este caso el poder el dominio de pues es el grupo de poderes o seres humanos esos países esas potencias pues fíjense que pues sus áreas de influencias son muy grandes no necesitan ni siquiera pues tener dominio más sobre los otros países pero realmente este la historia se repite en pleno en este caso en esta hora en este caso en este caso en este caso en este caso las superpotencias no toleran pues simplemente este que avanza en las otras ideologías pero a final de cuentas regresamos a lo mismo la historia universal nos ha enseñado de que los imperios las hegemonías los reinados acaban y esto porque por una simple y sencilla razón, porque la ideología ahora si humana y también sistemas económicos distintos pues hacen que haya choques en este caso el capitalismo en si venció al socialismo, esto lo vimos con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética en donde un sistema de libre mercado se impuso porque a final de cuentas el libre comercio y la plusvalía se impuso a un estado social donde pues el estado era el promotor de todo bien y pues se pues se invertía totalmente todo en armamento y pues de alguna manera no tenían la manera de recuperar ese dinero entonces esos modelos el socialista pues terminó quebrando en este caso la Unión Soviética que después de la Segunda Guerra Mundial pues se erigió Rusia como una superpotencia y el comunismo se expandió por muchas partes del mundo pero aquí la situación es una la situación es de que en la década de los noventas pues surgió ganó el capitalismo y el comunismo se derrotó pero silenciosamente otro tipo de comunismo iba se iba fortaleciendo en este caso pues silenciosamente China se convirtió en una potencia económica y hoy en día va a convertirse también está y quiere convertirse y está todo poniendo toda su tecnología y sus recursos para convertirse en una potencia militar y aquí la moraleja es de que ninguna potencia a nivel mundial se ha logrado erigir sin tener un ejército pues poderoso el tal el caso de Japón pues aparentemente Japón pues fue derrotado y pues obligado a pagar este gastos de guerra ilimitados en tecnología pues es un caso excepcional en el cual pues ellos comercialmente lograron ser pues los líderes mundiales en tecnología y sobre todo en calidad y pues pero silenciosamente ellos tampoco nunca dejaron caer su ejército y hoy en día el ejército japonés pues es un ejército pues considerable no será una potencia militar pero tampoco es un país que pues simplemente lo potencias extranjeras pues lo quieran invadir sin que reciban una respuesta pues fuerte entonces pues la historia nos ha dicho de que los países que son potencia los países que son poderosos en este caso pues siempre son son este potencias mundiales militarmente o sea militarmente si te si dejas un ejército o un país que te tiene un ejército este pues atrasado un ejército pues casi casi irrisorio pues las potencias mundiales no te van a respetar entonces pues es algo y pues que es pues emblemático entonces pues en nuestro país pues que es lo que sucedió pues jamás vamos a poder ser una potencia mundial con un ejército como el que tenemos un ejército atrasado un ejército disminuido un ejército en el cual pues los intereses económicos de un país pues es tener un vecino con un ejército pues totalmente obsoleto ¿por qué? porque a final de cuentas el temor más grande de los Estados Unidos de América es que México quiera recuperar los territorios que nos quitaron que los vendimos o ahora si vayan ustedes a saber realmente cuál es la historia si alguien sabe exactamente la historia verídica de lo que sucedió con el 60% de nuestro territorio pues entonces los invito que se pongan en contacto y que pues de una vez por todas pues este resolvamos esta paradoja porque si realmente si es una paradoja es algo que nos llena de complejos a los mexicanos y sobre todo cuando tienen que interactuar con agentes de Estados Unidos ¿por qué? porque pues ellos perfectamente saben la historia y aquí nuestro gobierno nuestra educación nos ha ocultado todo entonces pues amigos y amigas pues es el momento de empezar a desenvolver quitarnos esos complejos romper esos paradigmas y empezar realmente ya a crecer como país como nación y sobre todo ya empezar a a tener ya también este amor propio y ya empezar a cortarle las alas a las personas que nos gobernaron y que por culpa de ellos pues nos sumieron en la pobreza en la miseria en el atraso en el abandono y hoy México pues no figura en nada ¿por qué? porque estas personas se robaron todos los recursos se aprovecharon de todos los beneficios que otorgaba el poder en México y pues lo utilizaron para beneficio propio y hoy tenemos unas super familias que tuvieron todos los beneficios están preparados de una manera impresionante tienen un poder económico grandísimo pero hay un pequeño un pequeño problema que estas personas no se sienten mexicanas estas personas no respetan la bandera mexicana estas personas no no reconocen al territorio de México sino lo que reconocen es su círculo de poder sus logias y que pues se incrustaron durante 209 años en todas las las los 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 covecos de México entonces pues estas personas son las que no quieren que México progrese estas personas son las que están criticando totalmente todo todo lo que quiera hacer nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a favor del pueblo ok yo apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador pero también este es de humanos no estar de acuerdo en totalmente todas sus decisiones una cosa es apoyar una cosa es estar conscientes de que para transformar a México tenemos que cambiar todo casi o es todo porque realmente no hay piedra sobre piedra todas las instituciones están peñadas de la corrupción nepotismo tráfico de influencias amiguismo y sobre todo la cuestión es de que aún todavía este siguen estas personas este acomodándose todavía piensan que van a seguir saqueando a México y que nos vieron la cara y que pues somos sus esclavos y que pues fíjense lo que son las cosas todavía se creen que son los más chingones los más este picudos los que más saben sobre los temas y pues realmente destruyeron este instituciones destruyeron dependencias destruyeron este corporaciones destruyeron municipios destruyeron gobiernos de los estados destruyeron empresas destruyeron todo lo que tenían a su paso escuelas educación en fin este pues realmente es una situación pues media escandalosa es una situación en la cual pues realmente estamos este ante un paradigma muy muy difícil no la tenemos fácil ¿por qué? porque 209 años de estas personas que nos dominaron y sobre todo que hicieron una labor impecable sobre el aleccionamiento en la educación del pueblo de México en la cual pues necesitó o sea nos hicieron nos pusieron el chip de que tenemos que ser sometidos nos tienen que decir lo que tenemos que hacer para actuar entonces pues casi casi esperamos a que estamos esperando a que llegue de nuevo Cristóbal Colón en esta época estamos esperando a que lleguen los Estados Unidos y nos digan mágicamente cómo hacer las cosas para poder salir adelante económica mente políticamente tecnológicamente culturalmente educativamente en fin somos somos el país más dependiente de otros países y pues eso se debe de acabar la muestra que tenemos es ni más ni menos a la población que desprecia la clase conservadora la clase FFI aquí en México que son los campesinos y los indígenas que ellos viven y son autosuficientes entonces si ellos logran vivir y son autosuficientes entonces que es lo que necesitamos el pueblo de México los trabajadores los servidores públicos los maestros los comerciantes los que tienen fortuna de tener una industria pequeña porque en realidad los que tienen los dueños de la economía pues ese es este círculo de poder los mazones son los otros círculos de poder anunakis judíos o sea extranjeros en pocas palabras la mano de obra es el pueblo de México entonces ellos quieren seguir teniendo eso que México sea la mano de obra que México sea quien quien les limpie sus patios les corta el pasto quien les sirve en su casa quien les lave la ropa quien les maneje quien los atienda cuando van de vacaciones a los hoteles les prepare la comida en fin en la esclavitud pues moderna pues es lo que estamos viviendo entonces que es lo que nosotros tenemos en las venas o que tiene que suceder para que México para que el pueblo de México despierte y entendamos una vez por todas que necesitamos hacer nosotros nuestro propio camino como dice la canción caminante no hay caminos hace camino el andar entonces necesitamos nosotros empezar a andar para empezar a echar adelante nuestras propias políticas ya basta de ser un país imitador imitamos las leyes imitamos modelos educativos imitamos modelos de seguridad modelos militares modelos turísticos modelos artesanales entonces que paso entonces como dijeran los estados unidos hacia los países europeos que en la segunda guerra mundial pues estados unidos los apoyó y expulsaron a los alemanes pero contrajeron una deuda externa pues muy grande porque porque estados unidos prestó el dinero para poder reconstruir sus países y después formaron la otan y pues prácticamente la otan es la primera barrera de defensa en contra de los estados unidos estados unidos pues prefiere que las guerras se libren fuera de su territorio entonces ustedes díganme los estados unidos nunca han tenido una guerra en su suelo lo máximo lo más acercado que tuvieron fue la guerra bueno o sea el ataque de Pearl Harbor pero de ahí en fuera las guerras las han visto afuera de su territorio no adentro de su territorio los únicos que se han atrevido a estar en su territorio fue el revolucionario Doroteo Arango Pancho Villa y gentes que se dedican al narcotráfico pero pues esa es una historia muy distinta pero a final de cuentas los estados unidos prefieren que la guerra se haga en otros lugares y no en su territorio entonces eso le da ventajas y pues la OTAN está forzada a ser su primer línea de defensa de los estados unidos mientras ellos pues evitan la guerra en su territorio pero pues ese sentido para sentirse seguros pues totalmente ellos aplican la doctrina Monroe que dice américa para los americanos y los americanos son ellos ahora les hago una pregunta en este caso por qué ellos no no nos dejaban ni nos dejan tener un ejército considerable un ejército que pues simplemente si quieren invadir estados unidos pues que les cueste muy caro invadir al estilo Japón que no o sea tiene restricciones todavía militares pero a final de cuentas tienen un ejército moderno ellos producen sus propios aviones también de combate consumen también el armamento de punta norteamericano y demás pero también pues tienen ya una industria militar desarrollada nosotros en México apenas estamos empezando a hacer lo propio pero si nosotros queremos ser una potencia queremos salir adelante necesitamos un ejército poderoso el cual cualquier potencia extranjera sea la que sea la piense dos veces en invadir nuestro país por qué porque pues vamos a defendernos y cómo nos vamos a defender pues necesitamos armas modernas necesitamos ahora sí que ser producir nuestra propia tecnología ser autosuficientes y tener industria y economía nacional bueno si no tenemos esto pues vamos a ser un país maquilador como lo hemos sido por casi 209 años tenemos recursos naturales tenemos petróleo tenemos energía a pesar de estos malos gobernantes traidores a la patria que vendieron todo y vendieron los bienes de la nación también a su beneficio para hacer fraccionamientos y bueno fuera que hubieran hecho negocios con su propio dinero no lo hicieron con el gobierno del erario público y con los impuestos de nosotros los mexicanos que pues tenemos que que pagarlos por qué porque somos el eslabón de abajo el hilo se rompe de lo más delgado y somos nosotros lo más delgado en este momento entonces pues amigos y amigas pues estamos ante un como les decía al principio del vídeo un paradigma el cual pues tenemos que convencer a nuestros propios compañeros nuestros propios vecinos nuestro propio pueblo y sobre todo pues somos el único la única nación en donde los pobres defienden a los ricos y los ricos no defienden al pueblo entonces pues algo algo hicimos mal algo está pasando no sabemos pues cómo nos vaya a pintar el futuro yo digo que pues vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México y el siguiente sexenio quien va a quedar vaya a quedar el presidente va a seguir con la misma línea ¿por qué? porque no necesitamos desviarnos necesitamos pensar en México en nosotros nuestro país nuestro pueblo nuestra cultura tener nuestra tecnología tener nuestra industria en fin o sea necesitamos crecer con ese orgullo que nos caracteriza a nosotros y pues la verdad ¿qué más yo quisiera tener un México exitoso un México en donde no haya tanta desigualdad social en este caso pues que dicen no pues vamos a vivir como Suiza como Noruega pues estamos conscientes que eso no se puede porque pues necesitaríamos una infraestructura propia y pues en realidad no la tenemos o de esa extranjera pero amigos y amigas pues yo les invito a que analicen estos videos y sobre todo a que apoyemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y si no lo quieren hacer por Morena háganlo por él por el hombre por la persona que se está atreviendo día a día levantarse temprano y que no está descansando ningún día de la semana y que se tema se toma quizás unos días pero tiene el compromiso de trabajar y hacer que México cambie y que la cuarta transformación de la vida pública de México se lleve a cabo claro está que pues no puede hacerlo todo con una varita mágica su gabinete necesita ayudarlo y sobre todo el pueblo de México necesita denunciar a las personas corruptas que están todavía en las dependencias de gobierno tanto federal estatal y municipales y que lo que quieren es seguir robando quieren lo que que regrese el PRI y el PAN para que ellos puedan saquear y los que trabajen sea precisamente los empleados los campesinos los estudiantes los pescadores los ganaderos y en este caso las personas que tienen pequeñas empresas que les cobran miles y miles y millones de pesos de impuestos y a los de la cúpula de arriba que nos saquearon nos robaron nos vieron la cara y que por décadas tienen y siglos tienen dinero y se están gastando el dinero de nuestros primeros dirigentes y hasta el apellido se cambian para que para que no sean relacionados con estas familias que nos sacaron desde hace 209 años entonces amigos y amigas pues este es el panorama yo quisiera seguir platicando de aquí hasta hasta mañana pero la verdad es que pues hasta aquí le dejamos y voy a llegar con más ideas en mis siguientes videos y pues no me queda más que decirle que la verdad nos hará libres y no hay que ocultar que la verdad así sea lo peor o que no nos saborezca bueno amigos pues suscribanse a mi canal denle like a mi canal y aprietenle la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un video y sobre todo ya vamos a tener disponible también nuestras gorras del peatón analítico pronto los van a ver en la en la página y pueden este pedirlas y con gasto de envío al interior de la república pues bueno muchas gracias y hasta la próxima buenas noches y que Dios los bendiga